Bueno gente, bienvenidos al canal, estuve viendo que les está encantando Brawl Stars y por eso decidí subirlo todos los días a las 20 horas de Argentina, ¿no? ¿Qué significa con eso? Todos los días van a tener Brawl Stars en el canal, voy a hacer mi mayor esfuerzo para traerlo así que nada, prepárense que mañana también traeremos Brawl Stars así que nada, quédense atentos porque la verdad se vienen grandes cosas al canal y se están viendo grandes colaboraciones y nada, estoy muy feliz de hacer todo lo que voy a hacer mañana que va a ser una locura todas las novedades que tenemos para todos ustedes, ¿sí? Bien, acá estamos jugando, tenemos hasta el momento 3 Ya no está atacando a este y me está tirando mi... bueno Vamos a ver Bien Recopiamos las 2 Ok Si robo a este, gano No Es que me estoy jugando mucho, eh Me estoy jugando mucho porque el otro No, perdimos O sea, me estaba jugando mucho pero el otro team no estaba haciendo nada, la verdad Es una pena, empezamos mal en esta partida pero bueno, ya no vamos a recomponer Gracias, ven Y yo me estoy jugando mucho, eh No, perdimos Y yo voy a comprar la verdad que ese es lo que va a hacer No A ver un segundo Ok, me está dando problema de conexión ahora ¿Vas lo puedo acordar? Bien Bien, gente, bien, bien Ah, tenemos que jugar el nuevo modo, ahora lo jugamos, ¿sí? Que es solo duos y squad, creo, si no me equivoco Ahora se los voy a enseñar Ya subamos las 10 Mirá, yo soy el que más sume Ojo, bien Siete yo, mirá En esta sí Ocho Ganamos, bien Bien, gente, bien Hicimos muy buen tiempo, eh Así, hicimos muy bueno Perfecto 20, nuevo rango, ok Vamos al nuevo, eh Vamos aquí, vamos a todo o nada Y en solo Vamos a jugar este, eh No sé lo que es, así que Sepa entender de qué Ser si quien pueda Esto es sobrevivir, ok Ah, mirá Esto es como Vale Recoge el cubo de fuerza en las cajas de los enemigos para ser más fuerte, ok Opa Bien, bien Ahora hay que recuperar la vida 5600 Brawler restante Vamos acá Ganamos esto 6.000 6.800, vamos muy bien Debe estar campeando Inicio, aquí hay uno Vamos un poco Lo dejé muy dañado 6.800 No, acá perdimos Está muy peleado esto Estamos 8 Deberíamos Poder ganar esto Ganamos Bien gente, bien Primero puesto, bien Fechaje estelar, perfecto Fecha estelar, digo Bien gente Estamos muy bien Ranking Ok, seguimos subiendo 14 monedas 14 monedas Perfecto Nikita Ok Vamos a esto Caja de Brawl Muy bien En 4 días se termina la temporada Como están viendo en pantalla Ah no, perdón Bueno, puse el mismo modo Y ahora jugamos al otro modo Al común Al que está jugando Para subir más Solo por una cuestión De que en ese modo Subir más rápido Bien, subamos una fichita Empecemos despacios Tranquilos La verdad no se tiene que jugar tan adhesivo Ah, me mató Vieron por jugar adhesivo Eh, salimos No pasa nada Puesto 7 Sumamos 2 copas más Ok Vamos al común Eh, atrapa Este el común Bien Ahora un segundo Quiero ver algo Perfecto Se está escuchando bien Listo Bueno Eh, toqué las Las dinamitas Vamos Vamos ganando, eh Estamos rompiéndolo ¿Vale? Bien Vamos a esconderos un rato acá No, me quedé sin Vamos Ganamos Ya está, ya está Opa, me dio el abrazo No me, no me empieces con el lag Listo Con 11 Con 11 Con 11 Con 12 ganamos Bien Perfecto gente Muy bien está Ranking 6 Rango 6 Mejor dicho 8 copas más 8 copas más Y en el rango que tenemos Estamos teniendo un rango Formidable Próximo objetivo Perfecto Y a ver Un segundo Un segundo gente Estoy teniendo un problema con esto Ahí está Podemos usar este personaje Probámoslo Ah, se puede probar De acá Mirá Es increíble esto Está muy bueno Eso Atrapa la 10 Más para ganar Perfecto Vamos Nuevo personaje Ven que está 3.800 Este Tiene más Uff Mirá el rango Mirá el rango Esto No Me está Dando lagazo Y no puedo Bien A huevo Vamos Uff Uff Nos bajó Todo Nos bajó Todo Este tipo No Esto no te vas a llevar Amigo Nos manió Estamos muy peleados Alamadri 5-2 Bien 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 Mirá 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 Jojo 11-2 Listo 2-16 Ganamos 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 Nueva victoria o sea, vamos a seguir jugando, mañana también vamos a seguir jugando Brawl Stars obviamente y nada gente, como les digo bien, se vienen más vídeos de Brawl Stars en el canal, porque bueno, vi su apoyo, o sea, vi sus likes, sus visitas y tal y digamos, me motiva a seguir subiéndolo, que es lo que trata mi canal, seguir subiendo contenido que a ustedes les guste, que también a mí me guste, que me haga sentir bien, que nada, que nos haga crecer a todos en el sentido de a mí personalmente y a ustedes les guste este contenido y por eso se los traigo, es la intención primaria siempre del canal. Está muy peleado esta partida porque bueno, empecé un poco tarde porque estaba haciendo, estaba charlando, vamos a meternos acá, no se escondió el tipo, no, estoy atacando yo solo acá al medio, mirá, 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 no, es imposible, esta está imposible, mirá, el Breno se puso en el medio ahí, bien, vamos, a 52 me quedé, a 52 me quedé, esta la perdemos, no es algo que se pueda remontar, 15 segundos, no, no, estaba muy agresivo yo porque no podía hacer nada. Bueno gente, despido el video, muchas gracias por verlo, no olviden de comentar, de suscribirse y darle like, mañana a las 8 de la noche nuevamente Brawl Stars, voy a intentar hacer con más frecuencia Brawl Stars en el canal en el sentido de subirlo todos los días a las 8 de Argentina, así que nada, les agradezco mucho por el apoyo que me están dando diario y sigan comentando, sigan diciéndome qué juego quieren que traigan el canal, así que nada, gracias y nos vemos mañana, chau chau.